Mi nombre es Bastián Venegas, yo vengo de Cali. Tengo una maestría en innovación y después decidí hacer el MBA para profundizar en toda la parte administrativa. Vengo de una familia de emprendedores, mis papás son empresarios, soy una hija de salud mental y fue lo que me motivó a seguir un camino por el MBA, que quería profundizar y tener más habilidades en toda la parte administrativa. La verdad era lo que llevaba esperando años, llevaba hablando con la gente de aquí de la administración diciéndole cuándo pueda ser un MBA virtual por lo que estaba en Cali y no podía volver a Bogotá. Cuando se dio la pandemia por fin salió el MBA y entonces yo era de los primeros que estaba esperando. Lo encontré era buscándolo, buscándolo, yo quiero Uní Andes, es la mejor universidad del país para mí, y sobre todo en negocio, me parecía que me iba a dar como ese complemento a poder gerenciar no solo una empresa ya constituida, sino también crear emprendimientos. El gesto de amor más grande de mi mamá, que es la gerente, que es decir, uy, ese MBA te ha servido. Básicamente es una validación del trabajo que he hecho durante dos años. He tenido mucha más claridad sobre lo que es administrar globalmente, cómo dirigir equipos, cómo fomentar proyectos, cómo estructurar una empresa, qué buscar, más ahora en estos momentos de tantos cambios. En dos años, digamos, el crecimiento profesional de los proyectos ha sido sustancial. La maestría me ha permitido llevar como conceptos que hemos en clase a la práctica casi al instante. Los profesores le fomentan a no hacer proyectos basados en la empresa donde uno está, y yo cada uno de los módulos, realmente puedo atreverme a decir, cada uno de los 12 módulos los he puesto en práctica al instante, lo que me ha permitido casi cambiar completamente la organización o por lo menos empezar todo ese cambio al momento en que estoy en la maestría. Yo en el MBA elegí el énfasis de la parte digital, más de transformación digital. Ya no es el futuro, ya es completamente el presente. Creo que uno tiene que aprender no solo a trabajar con esas herramientas y cómo aplicarlas, sino también uno mismo a cómo viene ese ecosistema nuevo. Yo quería poder saber cómo se utilizaba todo eso en un concepto empresarial o de negocios. No solamente la parte tecnológica, que uno puede escuchar de cómo funciona la inteligencia artificial o el blockchain, sino realmente cómo puedo utilizar eso para impactar, ya sea en una empresa o socialmente. Tenía altas expectativas y se cumplieron más allá de lo esperado, porque aprendí que liderar no solamente es tener como ciertas técnicas, sino que uno tiene que cambiar para poder ejercer un rol de liderazgo y poder entender más un equipo, poder conectar con el equipo. El coaching que nos ofrecieron, que nos permitieron obtener, fue tremendamente enriquecedor. Bueno, yo los invito 100% seguro a la maestría de Envying Online, porque es una manera de acceder a excelente educación. No se pierde nada de lo que es presencial, es la verdad. Se aprenden todas las herramientas de liderazgo, de administración y de forma virtual. Uno aprende a gestionar los tiempos. Y algo adicional que tiene el Envying Online que no tiene presencial, es que el mundo ya es virtual. Y eso te permite entrenarte a cómo establecer relaciones de forma virtual. Hay que ir más allá en lo virtual para generar un vínculo con los profesores, con los compañeros y con el contenido.